a la casa blanca y aquí está la casa blanca chicos madre mía muy buenas amigos de los amigos como pueden ver si conocen con otra regreso al canal estamos jugando un poquitito de la venta abierta de él de división y estoy grabando un poquito porque la idea era hacer directo el domingo o sea el día que estoy grabando esto probablemente esto lo verán mañana lunes que ya es el último día de la beta así que siento mucho por no poder avisarlo pero lo que vamos a hacer que vamos a continuar donde donde me quedé no hice realmente nada pero no quisiera empezar el personaje otra vez porque es un poco un poco extraño todo lo que tiene que hacer esto y nada simplemente avance un poquitito de la misión así que tampoco pasa nada misión secundarias información y refugio desmontaje el mundo simplemente avance como vieron 13 minutos de los cuales tuve casi todo el tiempo viendo el ambiente mate contado por por mí 10 personas 10 enemigos y ya llegué a y me detuve en una parte de la misión esta es el primer la primera misión como tal del juego o por lo menos de la beta no sé si es pero tiene pinta de ser el principio del juego esos tiempitos de carga que buenos son es de noche pero yo no estaba aquí perfecto 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 no me lo contó la base de las operaciones está bajo ataque las fuerzas hostiles han caído nuestro perimetero están atacando la casa blanca chicos ese preferido que se viera de día porque de día se ve el juego muchísimo mejor el juego tiene esto de las coberturas que es algo que a mí me fascinó del primero se siente no se siente como un juego nuevo sino es más bien una continuación realmente no es nada así no hay nada aquí que me sorprenda blitz que me dices loca y el sonido yo estoy muy bien tiene sus bugs como pueden ver tiene sus cosillas pero oye no está mal si nos rompieron el escudo mantenemos la V podemos romper todo vamos a ir se supone la idea es que te puedas mover usando las Usando las coberturas, que es la manera mas segura para tu moverte, están atacando la Casa Blanca. Vamos a tirar aquí una granada a este señor, venga, por el momento tengo que pelear contra este nada mas, así que vamos a movernos un poquito aquí, nos cubrimos aquí, ahi estamos, muerto, municiones, y la idea es flanquear, aqui hay algo interesante chicos, uff que lagazo, recoger todo, vamos a recoger todo, y vamos a venir aqui rapidito, este menú no me gusta mucho sinceramente, menú, vienes de aqui a inventario, dos veces, no me carga, vieron esto que no me esta cargando las cosas, aqui esta, equipo esta, daño fisico, nos salimos, y vamos a avanzar un poquitito, es que dice que no hay enemigos, los enemigos estan aqui al frente, asi que, vamos para alla, vamos a adelantar lo mas posible, estan disparando contra la Casa Blanca y todo, muy bonito, muy épico todo, muy bonito, muy épico todo, me gustaria, donde estan los enemigos? no los veo, estan cargados, jajaja, vaya fail, lol pero y este monton de fail con el sonido y todo, eso fue del update, porque hubo un update de la, hubo update de la beta, corre corre corre, sal de la cobertura, a la proxima, hubo update de la beta, y creo que, algo tocaron, mira eso, mira eso, mira eso, cuando me disparan se, se va el sonido, what? bueno pues, vamos a ver si lo arreglaré para el proximo, se crasho la beta, se crasho la beta confirmamos, corre 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 donde esta el proximo tipo, vamos para aca, ahi estan, venga, esta uno muerto, 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 y me queda el que esta aqui atras, muerto, 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 Ya, entrada a la Casa Blanca, perfecto. Pero nos acabamos de pasar el... La batalla, ¿no? Ya tenemos granadas... Munición... Munición de rifle de asalto, sin balas... Una cura... Un kit de protección, perdón. Vamos a la entrada de la Casa Blanca. ¡Ahí está el agente! ¡Pállate el fuego! ¡Madre mía! Base de operaciones. Esta va a ser nuestra base. La base es la Casa Blanca. O sea, casi nada. Vamos a hacer este tipo de motoría. Monumento. Buena cosa que llegaste cuando lo hiciste. Oh, no puedo esperar hasta que el cambio esté terminado. Es genial, o sea, el juego es genial. Estoy sacando un montón de capturas por cierto. Aquí están los típicos rayos... Para matar las bacterias y las cosas. Hey, gracias por la ayuda ahí. Deberías chequear con Manny, nuestro coordinador. Llega en la blanca. Ven aquí si necesitas ayuda con tu atención. Modificaciones... Probablemente no tenemos nada. Así que... Yo creo que se murió. 28, 29, 30... ¿Quién está llorando? No, estamos bien. Eso fue probablemente el peor atacante. Vamos a ir a la misión a ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué pasa, ¿no? Porque tampoco... Hay que tener un poquito de cuidado. Esto... Genial. A ver... Soy un vaquero. Soy Manny. Estoy en compras. Estoy en compras. Estoy supongo que la alerta del división que te trae aquí. Estoy muy feliz de verte. Déjame mostrarles exactamente lo que somos. A ver... Desde que el JTF se explotó, la ciudad se convirtió en un... Un lugar para los malditos. Hay varias facciones principales. Ok. Ok. ¿Cómo reiniciar los sistemas? Ok. Interesante. Interesante. Y, um... Introducísele a los locales mientras estés en él. Te ayudará a saber. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Oh. Por cierto, agente. Seguí hacia abajo y consulta con un maestro. Él te puede preparar con la tecnología de división. Uy, eso me interesa. Eso me interesa. Falta personal en la base de recluta personal para la Casa Blanca, los asentamientos... Eso todo es lo mismo, ¿no? Yo tengo el pensamiento de que todo va a ser muy parecido, así que... Vamos aquí. Aquí nos van a dar cosillas, ¿no? Abrir el menú. Desbloqueado... Desbloqueo de habilidades disponibles. Cuando quiera. Ah, ok. A ver, tenemos la torreta, mina buscadora, el dron, lanzaquímicos. Yo creo que voy a ir por... La... Mina buscadora. El dron no me interesa mucho. Ah, vamos a ir, vamos a hacer... Vamos a hacer torreta. La habilidad de los agentes se usa en la plataforma de habilidades que tienen diferentes variantes. Hay ocho plataformas diferentes. Vamos a hacer... Eh... La mina buscadora, yo creo. Siguiente. La habilidad se desbloqueada al completar ciertas misiones principales. Elige una habilidad que quieras. Esta es la torreta. Esta es la mina que la puedo buscar para... Me gusta. Es que... La torreta... La torreta me puede ayudar en la pelea. Así que vamos a seleccionar la torreta. Porque mira, la puedo poner. Y puede matar. Ok... No me interesa... No se ve muy poderosa que digamos. Vamos a regresar y vamos a buscar la mina mejor. A ver como es la mina. La suelto. Y la mina va a estar el enemigo. Uh, esta ya me gusta más. Esto si me gusta más. Vamos a desbloquear la mina. Porque puede estar chévere. Y si es una habilidad significa... Que quizás pueda... Eh... Hacer algo mejor. Vamos a darle a la E. A ventajas. No podemos. Finalizar tutorial. Ventajas. Ventajas son verificaciones pasivas que mejoran tu personaje de distintas maneras. Ok. Las tecnologías... Las ventajas se pueden desbloquear en cualquier orden. Niveles de ventaja. Las ventajas tienen niveles de mejora. Desbloquear los más bajos para desbloquear los superiores. Ok. Algunas ventajas de requisitos adicionales que tienes que cumplir. Escoge una ventaja. Y se te puede equipar con un arma secundaria. En elicate de desbloquear los superiores. Debo asegurarme los punos de las ventajas. Y ya lo tenemos. Me queda una. Finalizar tutorial. Podemos poner aquí la granada. Ahora puedes llevar una granada más. Me gustaría... Te puedes equipar con otra habilidad. Reabastecimiento. Voy a llevarme la granada. Cargador. Estoy chiquiando el táctico pequeño, compatible con cualquier arma de cinta. ¿Ok? Las muertes causadas por tiros en la cabeza otorgan bonificación. Esto es importante para... Importante para cuando estemos haciendo cosillas, ¿no? Punto de habilidad disponible. Tenemos uno. Vamos a desbloquear el dron de una vez, ya que estamos. Vamos a desbloquearla, aunque no lo usemos. Aunque no lo usemos, pero por lo menos... Por lo menos tenemos esta. Seleccionar. Y esto es lo que cuesta, ¿no? Cuesta cinco. Poder marcarle, ¿no? Como que le marcan, ¿no? Perfecto. Bueno, hicimos eso ya. ¡Hey! QOE. Para la habilidad que tenemos... Uy, aquí tenemos... Uy, aquí tenemos... Uy, me permite escoger la ruta. Uy, me permite escoger la ruta. Deja a ver si es cierto. Me movió la ruta, perfecto. Solicitar refuerzo y escapar del mapa. Perfecto, vamos a hacer la misión. Todo está preciado para mover. Vamos a hacer la misión, claro que sí. Pero bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí. Este va a ser el primer video de una serie de videos que grabe con respecto a The Division. Vamos a grabar dos videitos más. Si les gustó este video, pueden darle like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video chicos. Aaaaaa... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.